Hola, muy buenas tardes, yo soy Berenice Díaz de León, les doy la bienvenida a este su programa de Bienestar y Mujer, donde bueno estaremos de dos a tres platicando como siempre muchos temas de salud y hoy también vamos a hablar de la parte de diseño de muebles que bueno a quién no le gustan los muebles creativos y cambiar pues no sé tal vez cada año o bueno si eres muy pudiente cada seis meses verdad de muebles pero bueno quisimos hacer un programa totalmente diferente pues no puedo empezar este programa como siempre agradeciendo a las chicas que me acompañan en cabina a Susan ya Frida que como siempre por ellas es posible este programa y como siempre lo más bonitos somos mujeres en cabina y aquí en la conducción mi sobrina que como siempre también me acompaña que aunque no la ven está atrás bambalinas arancha y bueno vamos a hacer realmente un programa estoy segura muy interesante de hecho desde que posteé el programa empezaban las preguntas y eso me gusta porque quiere saber que uno quiere realmente enterarse por ustedes de las dudas de lo que quieren enterarse en cada programa y bueno hoy no se me pueden olvidar los nombres de mis evitados porque me acompañan dos Arturos vamos a tener Arturo uno y Arturo dos y presento primero al arquitecto Arturo Morán cómo estás mucho gusto que nos va a estar muy contento bien 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 que nos vas a platicar de los muebles que haces que son unas mar una maravilla todo lo que hemos visto sí son muebles de diseño son innovadores no los vas a encontrar en en mueblerías comunes y corrientes y están hechos a tu gusto si no son como estos muebles que anunciaban y los catafixiaban que los van a ver en todas partes no esos son muebles totalmente creativos y nos acompaña el doctor Arturo Contreras él es nefrólogo nefrólogo neurólogo ya estoy cambiando algo tenía que hacerlo algo tenía que hacerlo cómo estás Arturo muchas gracias gracias por invitarme pues bueno realmente queríamos como de hecho desde que poste ayer el tema me decían de qué tema vas a hablar y yo creo que hablar de todo el cerebro es muy difícil como abordar un tema porque la gente desconocemos realmente lo que siempre he dicho en cada programa la especialidad de cada de cada médico no estamos tampoco como obligados a saberlo para eso vienen entonces bueno hay una parte que quisiera embonar porque esto es muy bonito o sea creo que la creatividad también tiene que ver mucho con la parte del cerebro de ser creativo de ponerlo a trabajar no y a mí hay una pregunta que ayer me hacían si hay como un ejercicio para poner a trabajar nuestro cerebro para que no nos pase la parte de perder la memoria que es algo que a toda la gente le preocupa sea como un tipo de ejercicio o realmente es un padecimiento que que tarde o temprano a mejor a uno nos va a padecer a unos no pérdida de memoria bueno el contexto de memoria es complicado tiene que verse en relación con la edad en la en la antes a la pérdida de memoria se le llamamos demencias cuando se daba en un paciente adulto mayor actualmente ese término peyorativo ha cambiado y no debe decirse así ok el término correcto idóneo para todos es decir deterioro cognitivo ok hay un deterioro cognitivo que se da en el adulto mayor que corresponde a un envejecimiento normal y es un deterioro cognitivo mínimo o leve que no les causa ninguna disfunción laboral social o familiar y existe un deterioro cognitivo que digamos es patológico no eso en cuanto a patologías pero en cuanto a la pérdida de memoria real en un adulto que no tiene demencia y que no es un adulto mayor digamos de la edad media es una queja frecuente sin embargo el deterioro cognitivo en edades entre 40 y 50 años entre 20 y 30 años es muy raro pero es una queja frecuente de la población general cuando pierde las llaves olvida el celular pierde el cargador o no sabe dónde dejar las cosas a eso nos pasa a las mujeres en la bolsa de pérdida de memoria de pérdida cognitiva a veces no es tan real a veces decimos que tenemos una una pseudo demencia que puede estar ocasionado por estrés o depresión y en realidad son olvidos comunes que se tienen por inatención y es muy obvio que el cerebro si está ocupado en múltiples funciones alguna tiene que fallar realmente el decir que nuestro cerebro es multitarea pues es a veces falso depende que qué tan es mentira que las mujeres somos multitas y que podemos hacer como varias cosas y está pensando y está escuchando en otro lado bueno no podría decirlo así no si pueden hacer un poco más de cosas que los hombres sin embargo no es tan cierto que seamos multitarea si nos dedicamos a muchas cosas en una tarea vamos a fallar es un ejemplo común en la persona que piensa que estudiar escuchando música le favorece que esos son tipos de ejercicios que yo escuchaba si tú te pones a hacer esto sumas o lo que ya no hacemos ahora raíz cuadrada que ya lo haces directamente con el celular no pones a trabajar tu cerebro y me decían que será como un tipo ejercicio que lo tienes como es que estimular a que a que trabaje en esta parte de es el ser humano tiene que estimular la mayor parte de su capacidad cerebral que siempre escuchamos que sólo ocupamos el 20% eso es falso no sabemos cuánto qué capacidad cerebral tenemos en entonces no sabemos qué capa ok que cantidad usamos pero entre más reserva cognitiva hay hagas a través de tu vida mayor oportunidad de no tener deterioro cognitivo prematuro vas a tener esto es decir siempre estar motivándote aprendiendo cosas nuevas tareas nuevas conocimientos nuevos nos ayuda a tener una mayor protección es decir si yo tengo 45 años y no sé tocar violín porque nunca se me enseñó y si decido aprender violín a los 45 años no es imposible se puede lograr y se logra mayor sinapsis neuronales no se forman mayores neuronas se forman mayores sinapsis que en un futuro me me protegerán de tener deterioro cognitivo si a la friolera de 50 años y me ocurre aprender francés también sería una buena a lo mejor hasta lo puedes aprender mejor no que de chico porque ya estás como más obligado a utilizar tu cerebro no es así no es como el miedo por ejemplo cuando te subías de chico a los juegos mecánicos me pasa que me subía a todos ahora ya no me subo porque soy más consciente de lo que va a pasar depende no mira los conocimientos y los idiomas y los instrumentos musicales sería mejor aprenderlos en una edad donde el cerebro el cerebro es más plástico y pudiera aprenderlo no esto es en la infancia es como aprender a leer desde pero tampoco es malo aprenderlo de adulto nunca es tarde para aprender una habilidad nueva eso es cierto siempre hay que estar obteniendo mayor información de donde venga y uno clasificar la información si le sirve si no le sirve hay que comprar libros hay que hagamos a publicidad de las librerías no se pueden decir nombres pero hay que ir a las librerías a comprar libros y ya si es bueno o malo terminar de leerlo al final será una buena experiencia aunque lean la revista esta de los chismos pero que algo lean por piedad que nada más llegan y las ojean entonces están súper acostumbrados hay que leer sí hay que leer hay que leer a ver estamos platicando fuera del aire y creo que es un tema que a todos nos pasa o nos ha pasado o está pasando que es la pedida de sueño que decíamos que es parte del estrés y yo cada vez lo veo más pero también por ejemplo en jovencitos otro día estaba haciendo una encuesta en redes sociales y también los chicos alrededor de los 18 y ahora el milenial duerme menos el insomnio es clasifiquemos lo existen de dos no de fase adelantada y de fase retrasada insomnio o sea pérdida de sueño hay personas que no pueden conciliar el sueño y se llama insomnio de conciliación y personas que duermen ciertas horas de sueño cuál es la diferencia bueno que más básicamente que en uno no te puedes dormir no puedes conciliar el sueño todo el tiempo se está levantando y en otro despierta despiertas anticipadamente ok primero en la vida moderna la primera causa de insomnio o sea de pérdida de sueño es ansiedad es la primera causa siempre hay que que hacer un autoanálisis o ayudar al paciente a hacer un autoanálisis de cómo andan sus niveles de estrés para evitar los estresores y quitarlos y antes de medicar un paciente tenemos que hacer medidas higiénicas es decir ayudarle a a quitar algunos estresores ambientales estresores fisiológicos estresores físicos y estresores pues morales no para para que pueda podamos conciliar el sueño muy frecuentemente un estresor físico que afecta psicológicamente y fisiológicamente a los pacientes son los gadgets celular tableta este computadora emiten una longitud de onda en su luz que hace que el cerebro no sense la oscuridad y entonces no se produzcan las hormonas que producen sueño generalmente melatonina que luego se genera producción de serotonina evita esa producción y los pacientes pues tienen insomnio pero eso antes también lo hacía la tele no normalmente la gente tiene tele en su recámara no genera lo mismo que una una tablet si es lo primero que hay que hacer quitar pero es que ahora tenemos la guerra de las pantallas si claro todo mundo quiere tener su pantalla chiquita en un celular si su pantalla mediana en la tablet y su pantalla su pantallón y está haciendo zapping en el en el en el no tengo nada de eso dog la la tele la tengo de adorno y el celular no lo visité no duermo el celular no te creo que no lo visites pero ya cuando voy a dormir ya es así de ya me voy a dormir ya la última hora a la que podríamos estar con su la consultando un aparato electrónico que produzca luz es a las siete siete ocho de la noche porque después de ese tiempo de esas horas está comprobado que activa más bien no permite la activación del eje retino hipotalámico y se y genera insomnio y luego otros estresores fisiológicos como tomar café después de las siete de la noche tomar alcohol después de las siete de la noche también ya sé cuál es mi problema y en y en esta vida moderna hay algunas personas que no están entrenadas y que después de trabajar hacen ejercicio les genera insomnio y que normalmente te dicen eso es ejercicio para cansarte y vas a llegar rendido si yo llego peor si el ejercicio se hace en la mañana antes de las cinco de la tarde es es bueno ok en la tarde no no satanizamos el ejercicio de noche yo lo hago inclusive de noche pero tienes que estar acostumbrado tienes que estar acostumbrado tienes que estar acostumbrado a hacerlo hay un proceso de acostumbrarse y la puerta del cigarro que me da mucha risa no vas fumar un cigarrito para dormir no también es un estimulante yo creo que también son de las cosas que hay que que evitar si uno quiere el insomnio lo que le aconsejo siempre a los pacientes que no pueden conciliar el sueño es sacar la televisión del cuarto sacar los gadgets evitar el teléfono evitar café evitar planear el día siguiente antes de dormir eso genera mayor ansiedad al tener muchos pendientes y este remedio que te dicen leche caliente con mantequilla eso es cierto si la leche los lácteos son un precursor de serotonina que si da cierta sobrenolencia y particularmente cuando está caliente y por qué es un precursor de serotonina y la temperatura hace que más rápidamente se transforma en serotonina porque tengo que hacer un remedio de mi abuelita clásica de no duermes te voy a dar leche caliente con mantequilla te voy a ser sincero yo no creía eso y hace como cuatro o cinco años investigamos al respecto y si está si sería un buen remedio hay un remedio que sirve de la abuelita porque no todos funcionan después siempre quieren no acudir al especialista y ir por eso no pues si 20 en insomnio no está negado nada lo que se puede hacer antes de necesitar algún fármico un fármaco se vale hay algo que me llama la atención es lo que decías de la pérdida de memoria que es a cierta edad adulta yo veo casos de gente de 50 años para arriba que realmente si les tienes que decir como muchas veces las cosas o sea te estás ahorita no sé estamos platicando de algo y pasa una hora y te vuelve a decir no hay que hacer un análisis de cada uno de los casos en eso no es como distracción podría ser podría ser este inatención por la vida cotidiana de esta ciudad por sus problemas personales familiares múltiples trabajos porque estás en la burla no ya me está visitando el alemán con la crisis pues ya te lo dije como cinco veces entonces lo vuelven a preguntar y tú dices si será normal o realmente es que no me toma atención quizás no te tome atención realmente si existen casos de hay digamos de alzheimer genético que se da en las personas jóvenes pero son personas genéticamente predispuestas y se tienen que estudiar pero no es la generalidad de los casos lo más común es que sea inatención y hay que decirlo claramente si existe un deterioro cognitivo que te lleve a deterioro laboral que se note en el trabajo que se note en las relaciones familiares y si se acude a consulta a un especialista el objetivo del especialista es detectar causas reversibles de demencia de deterioro cognitivo las causas reversibles de deterioro cognitivo son obtener estar haciendo hidrocefalia en el cerebro que hagan que su cerebro se haga rápido chico demasiado rápido y se haga hidrocefalia y en ese caso es operable y se pone una válvula de derivación detectar que no existan deterioro este más bien deficiencias nutricias como déficit de vitamina b12 que se nota en una anemia en la biometriomática o bien detectar casos de hipotiroidismo que son causas reversibles de demencia o bien en la evaluación del paciente determinar que no exista depresión porque la depresión es una causa real de deterioro cognitivo ok no sé si cómo explicarles que nos están preguntando aquí cómo acudir cuando sientes hay un padecimiento que tú digas tengo que ir con un especialista hay algún síntoma para la pérdida de memoria en cuanto se refiere a memoria pasa algo muy particular cuando la pérdida de cognición de memoria es real el paciente nunca lo detecta nunca acude es llevado por sus familiares ok cuando uno tercero es el que se da cuenta cuando uno logra detectar que tiene olvidos generalmente no es algo real y tiene algún un estresor que le está haciendo estar inatento de todas maneras es recomendable que si los pacientes sienten que su capacidad cognitiva se ha reducido hay que acudir a un especialista y le hará los los digamos pruebas iniciales y si hay duda diagnóstica en cuanto a la realidad pérdida cognitiva también se puede uno ayudar de una valoración neuropsiquiátrica digamos avanzada con un neuropsicólogo son hay pruebas especiales que nos dicen realmente si un paciente está teniendo una pérdida cognitiva aquí tienes otra pregunta doctor buenas tardes desde abril le te sufre dolores de cabeza ya la checaron pero dicen que no tiene nada pero no aguanta los dolores de cabeza ese es un tema frecuente las personas pueden tener varios tipos de cefalea que en común es dolor en cualquier parte del cuello hacia arriba exceptuando la cara eso se llama cefalea es dolor de cabeza toda la parte de arriba del cuello la causa más frecuente de dolor de cabeza de cefalea es cefalea tensional la que le sigue es la migraña y hay algunos tipos especiales de dolores de cabeza favor de no conceptualizar y no decir que el paciente no tiene nada obviamente le duele la cabeza no tendrá algo estructural pero hay ciertas ciertos pacientes ciertos seres humanos que estamos predispuestos a tener dolor entre más se aguante el dolor o más se automedique más se puede sensibilizar el cerebro y después ser ser muy difícil quitarle el dolor algo tiene aunque sus estudios estructurales no tenga nada pues el paciente tiene dolor de cabeza y hay maneras de tratar la cefalea tensional y la y las y la migraña la migraña si tiene cura no hay que tenía que me dicen que sufro de migraña pero la verdad es que me da muy poco dos dolores de cabeza pero si me molesta la luz y si llega un momento en que hasta ni puedo manejar no hay cura de la migraña hasta el momento no hay cura no tengo cura hay hay pacientes que tienen muy limitados sus cuadros y solo se usan tratamientos analgésicos y hay pacientes que tienen más cuadros de migraña tres o cuatro al mes y entonces requieren de tratamiento preventivo a veces es genético está en sus cromosomas que tienen que tener migraña y entonces este por eso ocurre hay algunos trastornos funcionales del cerebro a nivel endocrinológico y metabólico hormonal que hacen que el cerebro esté predispuesto a tener dolor también el cigarro no el cigarro yo fumé mucho y yo siempre se le eché la culpa al cigarro o sea como fumé tanto por eso me vienen esos dolores de cabeza el cigarro no es tanto que produzca dolor hay pacientes que son migrañosos que tienen una sensibilidad muy aumentada al olor del cigarro y del alquitrán que les da dolor de cabeza ok pero no es que te lo genere no es que lo genere el cigarro ok pues vamos a un corte seguimos en bienestar y mujer y vuelta regresamos con el arquitecto que nos están preguntando ahorita vamos tenemos todavía dos cortes entonces regresamos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video listo estamos de regreso en este su programa de bienestar y mujer y bueno vamos a seguir también hablando sobre los padecimientos de dolores de cabeza nos siguen haciendo aquí preguntas pero también vamos con esta parte que creo que que nos va a gustar y más a las mujeres bueno yo soy de las personas que me encanta estar como cambiando la casa ya aparte que ya cuando los moviste de un lado del derecho del izquierdo ya es momento de cambiarlos porque ya no te empieza a estar pero lo que vi arturo el día que te conocí lo que me llamó la atención que a una chica que es mi sobrina de 18 años le empezó a gustar los muebles que que tú hacías entonces no son los clásicos muebles exactamente que vas a ir a ver a una mueblería que es lo que necesitas y esta parte del cubo que todos cómo se llama rubik me encantó porque haces una cajonera de esto pero cómo cómo se crea todo esto cómo empiezas con esta creatividad pues es algo que ya viene lo traía ya 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 lo traes como alguien que nace alguien que que nace para para músico claro ya tiene la sangre en la sangre en la cabeza no yo estoy negado para la música ok si yo toco una puerta la desafino ok mejor me dediqué a tallar la madera al diseñar a diseñar sí yo soy arquitecto este desde muy niño me gustó mucho el dibujo empezó a copiando los cuentos de walt disney al pato donald y al ratón miguelito y a todos ellos que a copiarlos y pues ahí me fue naciendo el gusto por por crear algo y yo sé que lo único que puede haber sido en esta vida fue arquitecto entonces me dediqué a eso me dediqué a construir y a proyectar durante muchos años y hace tres empecé con mi hobby que tenía también desde muy niño a la cuestión de la carpintería yo no soy carpintero de profesión nunca he tomado un curso de carpintería todos los muebles que yo hago los diseño y los fabricó pensando como arquitecto o sea ensamblándolos cortándolos como se estuviera haciendo maquetas como se estuviera haciendo un edificio una casa entonces si algún carpintero me ve como yo hago los muebles a lo mejor se le paran los pelos de punta pero tengo en el taller donde estoy tengo carpinteros de profesión de toda la vida que van a ver cómo ensamblo y cómo hago los muebles porque se les hace se les hace muy novedoso sobre todo por la manera que se resuelven los muebles es como el doctor no hay que ver a los especialistas si tú vas con un carpintero es como ir con un médico general si le dices quiero que me hagas esto quitando lo normal que son puertas closet y siempre los que tú haces pues realmente tiene un diseño totalmente creativo y por ejemplo el cubo de rubik está basado en el jueguito del cubo que te los vamos a estar viendo que desarmas y tienes que formar los colores obviamente un mueble no puede girar como el gira el cubo de rubik porque no sería práctico entonces mis cubos giran nada más en el sentido horizontal y son cajoneras y son cajoneras que tal los van a estar viendo por ejemplo estamos viendo ahorita ustedes no lo ven pero yo sí es un cassette una mesa es una mesa de una mesa de centro para para la gente como yo que crecimos con casetes poniéndolos en la casetera yo también sí pues sí ya está cuando se te enredaban con lápiz tiriti 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 tirit En mi casa yo me hice mi comedor, mi cocina, en fin, mi cama, pero nunca las usaba para la venta. Estaba remodelando una notaría y les estaba haciendo unos archiveros bastante grandes y una de mis hijas me dijo, oye papá, un amigo mío le interesa tener una zapatera en forma de caja de zapatos, ¿se la puedes diseñar? Le dije, sí, pues una caja de zapatos y la diseñamos para que guardes zapatos. Hice la primera zapatera, creo que por ahí va a salir, una anaranjada y se la hice a mi hija, le dije, ya está la zapatera para tu amigo y el amigo nunca contestó. Entonces la zapatera se quedó como la zapatera número cero, se la quedó mi hija y la usó durante un tiempo hasta que llegó otro, un cliente y me dijo, oye, me gusta, me la llevo, me la vendes. Le pregunté a mi hija que si la, se la vendíamos, me dijo que así y se la vendí. Entonces hice otra zapatera. Este, también mi hija mayor me dijo, oye papá, este, tengo una amiga que colecciona cubos Rubik, ¿le puedes hacer algo para que guardes su colección? Entonces dije, bueno, pues para unos cubos Rubik hay que hacer un cubote grande para que guardes su colección y de ahí nacieron las cajoneras Rubik, que las tengo en tres tamaños, las puedo hacer a cualquier tamaño, pero he encontrado tres tamaños básicos, uno es de 30 por 30 por 30, que lo puedes tener en tu mesa, como para guardar tus clips, tus hojas, tus lápices, si la llevas al comedor guardas las servilletas, guardas, guardas, este, hasta de joyero podría ser. Bueno, puedes tener de joyero, en la cocina la puedes tener para tus tenedores, los shots de café, ¿no? Este, tengo otra que es más grande de 40 por 40 por 40, que esa te sirve como buró, te sirve como mesita lateral, este, porque ya se, ya es un tamaño que te puede ayudar a tenerla al lado, este, o para un niño le sirve como juguetero, y tengo la más grande, que es de 60 por 60 por 60, que esa es como una mesa de centro, un juguetero grande, un archivero, me lo encargaron en una, en una editorial, la más grande, para tenerlo como archivero, ¿no? Entonces le puedes dar el uso que quieras a ese tipo de cajoneras, y a raíz de eso dije, bueno, pues si están los Rubik's, si están, este, las zapateras, me empezaron a decir, oye, ¿puedes hacer algo de Lego? Y dije, pues sí, tú dime qué quieres de Lego, y como los Legos se arman, pues yo puedo armar los muebles a como tú quieras. Claro. Entonces me empezaron a pedir que centros de diversión, que muebles para las pantallas, en fin, este, para cantinas, porque mis muebles, si tú los ves de primera mano, van a parecer que son para niños. Así que la gente, por ejemplo, tienes este que es un Pac-Man. Ajá, tengo un Pac-Man. Que viene siendo como la repisa. Es una repisa al librero. Entonces la gente lo ve y dice, es que esto es para mi niño. Ajá. Pero mis clientes no son los niños. Mis clientes principales son adultos jóvenes, este, que jugaron mucho con un Game Boy, con este, con un Nintendo, y ahora quieren tener algo que les recuerde eso, entonces les hago su mesa de Nintendo para que ahí guarden sus controles, este, o al Pac-Man. No, para los coleccionistas. Y los coleccionistas, sí, claro, claro. Entonces es lo que estoy, este, lo que diseño, y aparte de diseñar artículos conocidos por todos, mesas de cassette, ahora estoy haciendo una mesa con un videocassette, que también a muchos nos tocó ahorita, ya son los, los Blu-ray, que ya también yo creo que ya van de salida. Estoy haciendo una mesa, este, de, de, como una caja de videocassette. Ajá. Hago muebles de diseño propio. Ok. Este, hago consolas, te puedo hacer una credenza, en fin, pero son diseños propios. Ajá. Son diseños basados en un estilo arquitectónico, bueno, no en un estilo arquitectónico, hacerlas como si fuera un edificio. ¿Y este no es más caro que un mueble tradicional? ¿Qué es lo que nos están preguntando? No mucho más caro, no mucho más caro. O sea, una mesa de centro que tú ves en cualquier mueblería, que te puede costar dos mil, tres mil pesos, en una mueblería normal, si te vas a las grandes tiendas, a los almacenes, te cuestan diez, doce mil pesos. Ajá. No, mis mesas de centro tipo caseta andan sobre los dos mil quinientos pesos. Ah, ok. ¿Y de qué material son? Eh, puede ser cualquier material. Yo las hago generalmente de MDF, que es un material muy compacto, muy liso, que se puede manejar muy bien, sobre todo para pintar y dar, este, colores y terminados. Eh, unos me dicen, es que ¿por qué no usas madera? Usa triplay. Yo, bueno, es que el triplay, igual que el MDF, es un producto hecho por el hombre. Una madera natural, pues, va a ser una tabla, un tablón. Claro. ¿No? Pero muchos, como ven el triplay, lo sienten como más madera, pero tiene los mismos beneficios y defectos que un MDF, o que un aglomerado. Ok. ¿No? Pero yo generalmente uso MDF. Si me piden, no me gusta el MDF y quiero triplay, se los hago de triplay. Ok. Si lo quieren de madera, se los hago de madera. El MDF bien trabajado, este, no va a tener ningún problema. Yo mi mueble del baño, mi lavabo, donde me lavo las manos, es MDF. ¿No? Le cae agua, siempre. No le pasa absolutamente nada. Lo que te voy a decir, si es resistente al agua, entonces sí. Si lo tratas, si lo tratas. Un MDF sin tratar, si lo mojas, se hincha. Igual que el triplay, igual que el aglomerado. Igual la madera se tuerce. Sí, pues sí. La madera, o sea, son productos naturales que van a trabajar con el medio ambiente. ¿No? Entonces, este, la madera se te raja, se te parte, se te pandea, en fin. O sea, no es garantía tampoco tener un mueble de madera, a menos que esté completamente seco, completamente tratado y que tenga muchos años la madera para que pueda, pueda funcionar bien. ¿No? Trabaja la madera, se contrae y se expande con el medio ambiente. Entonces, ¿todos los muebles que hacen, de qué haces son por pedido? ¿No es que tengas o pueden ir a buscar? No, no tengo una, un lugar, un centro de exposición porque la gente, como dices, me lo pide... ¿A medida? A medida, aunque yo tengo tamaños estándares de algunos muebles, pero alguien me dice, oye, es que no lo quiero azul, lo quiero negro y que tenga el nombre de mis hijos adentro. ¿No? O, ¿sabes qué? La zapatera no quiero que sea de una marca comercial, quiero que sea la marca de mi negocio o de mi empresa. O, yo soy fanático de Elvis Presley, ponle a Elvis Presley, ¿no? Yo le pongo a Elvis Presley o a los Beatles o al que quieran. ¿Qué es el mueble más creativo que has hecho que digas? Me lucí con este mueble, qué bárbaro, qué bárbaro. Dice todos, todos. Es que todos tienen su chiste. Pero uno, tiene que haber uno que te guste. Mira, me gustan mucho los cubos de Rubik. Esos están espectaculares. Por la novedad de que giran. Mi sobrina ya está trabajando duro para comprarse. Para comprarse de caras y ahorros. Este, ahorita los que me están gustando mucho son los muebles que yo hago, que van pintados por mí con motivos abstractos, ¿no? No sé si... Ah, sí, porque también, bueno, eres artista de cuadros. Hago, sí, sí hago cuadros. Tienes uno muy bonito, que es como una pintura. Es una credenza que tiene una pintura que muchos, cuando la ven, dicen, hiciste al universo, a la Vía Láctea. Sí, eso es muy bonito. Por ahí está, creo. Y yo digo, no, es un cielo nublado. Ajá. Dicen, no, es una Vía Láctea. Bueno, pues cada quien... ¿Ese mueble qué es? Ahorita ojalá lo puedan poner, creo que... No, ahorita se los mando. Si no, ahorita se los mandamos. Ajá, ahorita se los mandamos. En el siguiente corte se los mandamos. Bendita tecnología. Sí. Ajá. Es una minicredenza para los departamentos chiquitos de ahora. De 60 a 65 metros cuadrados. No puedes tener los grandes muebles que tenían nuestros papás o nuestros abuelos. Ay, no, aparte ahora los departamentos, si se compran, son de 80 metros cuadrados por... No, y eso ya es grande. Por dos. Sí. De 60 metros cuadrados. Sí, de 60 a 60. ¡Qué horror! Sí, yo estuve trabajando... Por eso somos solteras. Imagínate vivir con alguien en 60 metros cuadrados. Si no me tolero, en 180, ahora en 60. Sí, entonces los muebles, pues son pequeños, funcionales, para que se adapten a las estancias de estos tipos de departamentos. Este, esa es una minicredenza, está decorado. Tengo en mi casa mis muebles para mi ropa, también están decorados. Entonces hay que buscarle... Es que tu casa es como una exposición, ¿no? Ya me imagino. Pues mi casa tiene cuadros míos y tiene muebles míos y tiene... Por eso, eso es tan maravilloso. Y vivo en un departamento de 65 metros cuadrados. Sí, mira. Bueno, pero es que tú eres el arquitecto, tú puedes aprovechar cada espacio. Sí, si lo ves, no parece. Oye, pero también vas a dar cuenta que compro un departamento y tú te llamo y te digo, a ver, recomiéndame algo para este espacio, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que creo que te da una ventaja, ¿no? Claro, 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 porque yo les puedo decir que les puede funcionar. Que eres arquitecto. Entonces, a ver, tengo 60 metros cuadrados. Después la gente de verdad dice, tengo un huevito y se compran un comedor para ocho personas, ¿no? Entonces, sí, es horrible. O hacen estos disque muebles inteligentes donde jalas la cama y la cama se convierte en un comedor y después ya le jalas, se sube la cama, lo cierras y es un cuadro. Sí, sí, sí. ¿No? Optimizas ese espacio. Sí, esos muebles son muy funcionales, son muy caros por el tipo de herraje que llevan, ¿no? Aquí en México es difícil encontrarlos. Sí los venden. Como el chalet de Barbie, me acuerdo que yo tenía uno así. Pero ese ve lindo. Yo creo que esto es muy creativo y lo que tú haces. Sí, te digo, no son muebles que vas a encontrar en ningún lado, ni en las tiendas comerciales ni en las mueblerías, ¿no? A lo mejor algunos ya me empiezan a copiar o me van a... Ah, bueno. Pero bueno. Eso es parte. Hay mercado para todos. A mí es que me encanta este mueble que es para la televisión. O sea, es que podría ser como algo moderno, pero ¿cuál es la función? Es que ojalá lo pongan ahorita, ese lo teníamos, es uno blanco. Blanco con gris. Es que si no el doctor no va a participar, lo tengo muy callado. Puedes participar. Hay que poner a trabajar. Sí, este... Ese mueble... Lindos, ¿no? Ese mueble se lo diseñé a mi cuñada que vive en Querétaro y gustó y lo acabo de repetir para una oficina que tiene en su pantalla. También lo acabo de instalar hace ocho días. ¿No? Este... ¿El gatito lo venden? El gatito va incluido si lo quieren. El gatito va incluido. No, no. ¿Qué están pasando? Ahí te van a... Es que el gatito... Ah, miren, también les pasé uno que ahorita lo van a poner, que es como un mueble donde el gatito entra y sale. Ah, sí, 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 es el juego de Pac-Man. De Pac-Man, entonces el gatito entra al mueble por un lado y sale por el otro. Ajá. Entonces, este... Ahí en ese mueble, el que me lo compró le puso todo a la... Ajá. La decoración del juego de Pac-Man. Sí, en la pared, ¿no? En la pared puso los viniles. Ya con el vinil lo pone. Ajá. Y se ve muy, muy simpático. Y el gatito entra por arriba o por abajo. Además, si se ensucia, se le quita la tapa, limpias, quitas pelos, lo vuelves a poner. Y los gatitos están felices ahí, escondiéndose y saliendo y brincando. Aquí nos preguntan qué costo tiene el mueble de la casetera y que si es una medida estándar o también... Se puede adecuar al tamaño que quieran. Ajá. La medida que yo uso es una medida proporcional a un casete. O sea, está hecho a escala. Ah, ok. Sí, ese casete mide 90 por 65 y 15 de alto. Apto para un departamento de 60 metros cuadrados. Sí, 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 sí. Y cuesta... No pida más. Cuesta dos mil quinientos pesos. Ah, eso es súper accesible. Sí. Porque vas a... A cualquier color. Ah. Con el... Es más, si las personas tienen un casete que le regaló el novio y la novia hace 30 años. Ajá. Dedicado, me sacan una foto de ese casete. Listo. Y yo se lo pongo y se lo hago en grande. ¿De algo te acordaste, Arturo? Sí. De hacer mezclas en esos casetes. Me hiciste recordar hasta se estremeció el doctor, ¿verdad? Algo así. Ah, mira. Sí, entonces me pueden mandar la foto en alta resolución del casete preferido y yo se los hago en mesa. Y además la mesa se abre, tiene un cajón a todo lo que es la mesa para que guarden revistas, controles, juegos, lo que quieran. Eso está súper original y como dices, no nada más es para los niños. No, no, no. O sea, puedes tener un departamento realmente creativo y novedoso, ¿no? Así es. Oye, ¿no te han pedido así como hamburguesas? No, eso no. Ahora ya se me antojó a mí. Es que ya tengo hambre. No, nada, nada. ¿No se te dan una hamburguesa que la abras y su queso la hace? Me han pedido libreros de Tetris. ¿Te acuerdas del juego de Tetris? Ajá. De las figuritas que iban cayendo. Ah, que se van como armando, ¿no? Que se van armando. Igual, hago libreros con esas figuritas, con el cuadrado, el rectángulo, la cruz, la zeta y uno puede hacer su librero como lo quiera. Ah, los puedes ir como quitando igual. Son módulos, entonces tú los quitas y los pones. De repente tienes un librero vertical, ya te aburriste, como dices tú, de tener un librero vertical, quita los módulos y los haces en horizontal. O pones uno que está bajando, lo cuelgas a la pared como si estuviera cayendo y apenas se va a acomodar. Entonces, la imaginación… Es que la creatividad no tiene límites aquí. No tiene límites. Pues vamos a un corte, estamos en Bienestar y Mujer, no tardamos. Mujer, no tardamos. Mujer, no tardamos. Mujer, no tardamos. Listo, ya regresamos y bueno, es que aprovechamos el corte entonces empezamos a hacer pedidos nos tienes que dar descuento y bueno, te mandan felicidad doctor, Cristi que eres excelente y tienes muchas felicitaciones así, y la verdad creo que si lo voy a resaltar, siempre que veo tus redes sociales, creo que eso se agradece cuando todas las personas que te hacen comentarios, todas son muy buenas gracias, se agradece eso, porque creo que también hoy hay mucha desinformación en las redes sociales que eso hay que decirle, la gente tiene un padecimiento y lo primero que hace es ir a consultar entonces lo primero que le salga es eso lo que tiene, así es y creo que eso es grave, entonces también la seguridad que nos dan nosotros, a nosotros, ustedes por ejemplo, tú eres de los 50 médicos más reconocidos en Doctors, Medic? Top Doctors, sí Top Doctors, estás en la otra pero también estás en esa y es muy bueno, la verdad es que sentirnos orgullosos de que doctores mexicanos pues como tú nos representen y eso es importante pues gracias es un enemigo importante para todos los médicos mexicanos el doctor Google es terrible toda la gente entra consulta busca interacciones busca enfermedades el caso más común es el paciente que tiene una migraña común quizás episodica y llega ya con uno pidiendo una resonancia o creyendo que tiene un tumor entonces siempre hacer recalcar a la población en general que tienen que confiar en sus médicos que les hagan una buena revisión y que sea él el que decida el tipo de estudios o tratamiento que requiere un paciente una cosa que nos preguntan es si tu especialidad va muy de la mano con la parte psicológica no tanto tenemos límites entre las dos soy neurólogo no psiquiatra las dos especialidades se dedican a lo mismo al cerebro los neurólogos nos dedicamos prácticamente a las cosas que tienen una explicación estructural en el cerebro o una explicación bioquímica y los psiquiatras se dedican un poquito más a aquellas cosas que suceden en el cerebro pero que no tienen una causa estructural ni metabólica cada vez se pierde menos esa barrera se pierde más perdón porque vamos encontrando genes y nuevas causas de enfermedades y se ha perdido un poquito la línea entre ellas de hecho me gustaba la psiquiatría por ahí uno de mis maestros decía que yo era un psiquiatra de closet pues quizás sí pero realmente cuando me toca alguien digamos que su padecimiento sea puramente psiquiátrico pues he referido a un psiquiatra porque sí porque es totalmente yo creo que es totalmente diferente porque el psiquiatra se va más por emociones que ha vivido que te llevó a esto que te llevó a la depresión lo tuyo pues ya es realmente hacer un estudio de qué es lo que está pasando en el cerebro el psicólogo dudo que me diga qué padecimiento de hecho no voy a pluralizar pero pasó hoy en la mañana una chica que se avienta de la nada de un edificio y él sí no sé dónde pasó y decía el psicólogo que él le insistió que estaba que tenía un trastorno de depresión y resulta que ya ahora que entrevistaron a los papás le decían que la chica realmente tenía un problema en el cerebro que los dolores de cabeza la ponían muy loca que no aguantaba entonces que terminaba pegándose en la cabeza eso es cierto entonces queda mucho con lo que estamos viendo o sea yo como psicólogo no puedo entrar a tu cerebro y diagnosticarte algo que tú como especialista lo tienes que ver claro los psicólogos nos ayudan bastante con algunos casos nunca dejar de ver tocaste depresión y ese es un padecimiento totalmente psiquiátrico que tienen que ser vistos los pacientes por un psiquiatra quizás en colaboración con un psicólogo pero nunca perder de vista al psiquiatra claro en México voy a tocar un punto que no me toca pero es común la población general la idiosincrasia del pueblo mexicano mencionas antidepresivo y dicen ay no no quieren tomar son adictivos y realmente no hay este algún dato que diga que los antidepresivos son adictivos los antidepresivos no son adictivos y luego pensamos que un paciente que está deprimido tiene que tener una causa de depresión no existe la depresión endógena es decir que sus genes hacen que su cerebro no produzca ciertos neurotransmisores y que está deprimido esos pacientes tienen que ser medicados porque hay casos que el paciente pues tiene un Ferrari tiene una mansión en las lomas es un profesionista exitoso y se suicida y no no toquemos algunos casos por ahí hay un actor famoso norteamericano Robert Williams que falleció y que no que no quisiera tener la vida de Robin Williams que dices que lo lleva eso esos casos tienen que ser no manejados por el médico general tampoco manejados por el neurólogo tienen que ser manejados por el psiquiatra ok tus redes sociales ya está terminando el programa no estás viendo tus redes sociales y tu teléfono para consultas mis redes sociales facebook que es doctor Arturo Contreras instagram es Contreras Mayar Arturo el teléfono de consultorio es 6363 5048 y el celular 5529 66 8859 y no hay consultas por inbox inbox no hay que decirse prohibido prohibido también el médico quizás otras especialidades un nutriólogo etcétera puede dar consulta vía inbox el médico tiene que ver al paciente relacionarse con el paciente y sobre todo revisar al paciente si eso es importante decirlo porque hoy es muy fácil que todos digan oiga que tengo me duele aquí es que la no no por eso no son las redes sociales no hay que decirlo claro en la actualidad los médicos se deben de desacostumbrar a usar redes sociales los pacientes tienen que ser revisados en un ambiente propicio llámese consultorio u hospital para poder ser revisados adecuadamente perfecto y arquitecto Arturo Dosa algo que quieras agregar y también hay mucha gente preguntando de tus redes sociales y quieren ver fotos entonces dales tu página estás en Facebook estoy en Facebook Instagram estoy en Facebook e Instagram en Facebook es taller 5 punto central de diseño o la versión abreviada si lo quieren buscar también por Facebook en el buscador en la lupita le ponen taller 5 dice no con n no con ñ porque no da la ñ no da la ñ es que sea falta de ortografía no da y en Instagram es arroba taller 5 dice no ya se los estoy poniendo aquí para que chequen tus fotos mi whats es el 55 64 62 75 97 ese es mi celular y por ahí me pueden mandar este lo que necesiten por whatsapp una pregunta Arturo que nos están haciendo aquí si para ir a domicilio cobras para hacer como me imagino entrega a domicilio o sea para ir a hacer un presupuesto mira yo estoy muy de acuerdo con el doctor es lo mismo es lo mismo las consultas por inbox no funcionan oiga es que tengo un espacio si soy yo yo todo lo veo todo lo veo igual tengo 3 metros cuadrados para mi todo es 3 metros cuadrados entonces si es necesario ir al lugar platicar con el cliente ver sus necesidades ver como se adecuan las necesidades del cliente al espacio que tienen y eso traducirlo a un mueble o a un proyecto arquitectónico perfecto y no cobro por ir a ver el espacio entonces no es como el doctor porque la consulta si cuesta obviamente si es dentro de la ciudad de México claro ay si mínimo que te bajen viáticos si ya es ir a acláralo eh porque también es eso de las redes sociales Dios mío nada ponen algo y te dicen venme a ver donde estás en Acapulco espérame mínimo mínimo mándame un traje de baño si si dentro de la ciudad de México no hay problema perfecto algo que quieras agregar nos queda un minuto doctor no nada muchas gracias por la invitación no gracias a ti tienes que venir porque hay muchos temas realmente el cerebro es muy muy amplio muchas cosas que se quedaron sobre la mesa así es entonces tienes otra invitación muchas gracias igual para ti Arturo 2 o Arturo 1 ya no sé de arquitecto porque tienes que venir a ver si para otra nos traes un algo algo físico igual el chiquito algo físico para que nos comprendan pues bueno esto fue Bienestar y Mujer ya terminó el programa pero nos vemos el próximo martes como siempre de 2 a 3 y recuerden también visitar toda la barra de programas que hay están muy interesantes hay de todo hay de salud hay de moda hay de belleza etcétera entonces realmente te vas a entretener todo el tiempo a través de las redes sociales de MUTv y como siempre agradezco en cabina a las niñas que me acompañaron y a MUTv por este espacio me despido y nos vemos el próximo martes yo soy Berenice Díaz de León y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes